Cumbia Tejana Cumbia Tejana Baila mi cumbia, la cumbia Tejana Peña Blanca está tocando, peña todos a bailar El mejor lugar del baile estará fenomenal Cumbia Tejana Cumbia Tejana Cumbia Tejana Chavos Bandas, Chavos Mex Con mi ritmo hay que mover De la cabeza a los pies Una, una y otra vez De la cabeza a los pies Una, una y otra vez Cumbia Tejana, Cumbia Tejana Uno, dos y tres A la derecha, uno, dos y tres A la izquierda, uno, dos y tres A la derecha, uno, dos y tres Cumbia Tejana, Cumbia Tejana, Cumbia Tejana Cumbia Tejana Cumbia Tejana Baila mi cumbia, la cumbia Tejana Cumbia Tejana, Cumbia Tejana Baila mi cumbia, la cumbia Tejana Peña Blanca está tocando, peña todos a bailar Peña Blanca está tocando, peña todos a bailar El mejor lugar del baile estará fenomenal El mejor lugar del baile estará fenomenal Cumbia Tejana, Cumbia Tejana, Cumbia Tejana Chavos, banda, chavos, mex Con mi ritmo hay que mover Chavos, banda, chavos, mex Con mi ritmo hay que mover De la cabeza a los pies Una, una y otra vez De la cabeza a los pies Una, una y otra vez Cumbia Tejana, Cumbia Tejana Uno, dos y tres A la derecha, uno, dos y tres A la izquierda, uno, dos y tres A la derecha, uno, dos y tres Cumbia Tejana, Cumbia Tejana, Cumbia Tejana Música 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 Música